En el informe semanal presentado este martes por el Ministerio de Salud sobre la situación del coronavirus en Nicaragua, la institución reconoció 327 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva la cifra total a 2.846 pacientes confirmados. Los fallecimientos por esta causa suman 91, tras afirmar que solo hubo ocho decesos en los últimos siete días. La titular del MinSA, Marta Reya, afirmó que hasta la fecha un total de 1.933 personas se han recuperado. Estos datos del MinSA distan con los emitidos por el Observatorio Ciudadano, que contabiliza más de 7.000 contagios y 2.087 víctimas del coronavirus en el país. La Organización Panamericana de la Salud insiste en que el gobierno de Nicaragua continúa limitando la información sobre la pandemia en el país y esto dificulta detectar los brotes de contagios. Ciro Ugarte, director de Emergencias de Salud en la OPS, expresó que la aplicación de medidas como el distanciamiento social debe hacerse de forma inmediata en Nicaragua para evitar la expansión del virus. Es importante tener esa información y es importante tener el resultado de las pruebas moleculares que identifican la presencia del virus, porque solo así podremos saber cuál es la diseminación y la presencia del virus en ciertas localidades y la población que tome las precauciones adicionales en esos lugares. Por su parte, la directora de la OPS, Carissa Etienne, advirtió que este virus estará por mucho tiempo con nosotros y que los próximos seis meses serán aún más difíciles, por lo que pidió no bajar la guardia. En otro orden, la prisionera política María Esperanza Sánchez, originaria de Matagalpa, fue condenada a 10 años de cárcel y el pago de 31.000 córdobas de multa. Para la lectura de sentencia, la rea de la dictadura ni siquiera fue llevada al juzgado que admitió su causa. El proceso se realizó en el mismo reclusorio de mujeres, reconocido como La Esperanza. En los próximos días, el abogado defensor Julio Montenegro interpondrá un recurso de apelación bajo el principio de presunción de inocencia. El gobierno de El Salvador realizó a través de la Asociación Médica Nicaragüense una convocatoria de trabajo a los doctores nicaragüenses que fueron despedidos injustamente por la administración de Daniel Ortega. El objetivo es que este personal pueda irse, a El Salvador, a apoyar en la lucha contra la pandemia. Para ello, se les garantizará los traslados de ida y vuelta, alojamiento, alimentación, transporte internos y honorarios. En noticias internacionales, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro anunció que dio positivo a la prueba del COVID-19. En un mensaje televisivo informó que ya había tenido síntomas de la enfermedad y por eso decidió hacerse el test. El presidente, que ha minimizado la pandemia, confirmó que se está tratando la enfermedad con cloroquina. En los últimos meses, Bolsonaro ha desafiado al virus, mismo que en reiteradas ocasiones calificó de gripecita, circulando por las calles sin siquiera usar mascarillas y abrazando a las personas sin tomar ningún tipo de medidas.